DJ Rajobos, In Session Ah, 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 ariesriza Hoy, se va a beber Levante la mano y te pido a gozar esa dieta Hoy, se va a beber Levante la mano One Two Three Four Dale, tráeme, la botella Que en la noche hoy está bella Est turtles y hay menas Demasiante, duris buenas Pardonean y vacilar Hoy tralmundo va a bailar Y nadie se va a salvar, mañana no hay que trabajar Si tu novio no te llama, no te quedes en la casa Si tu novio no te llama, no te quedes en la casa Hoy no se va a ver Que basta la mamá que vive, vamos a esta fiesta Hoy no se va a ver Que basta la mamá que vive, vamos a esta fiesta Hoy no se va a ver Que basta la mamá, 1, 2, 3, 4 El discreto, con otro palo, con parro rojo, con polingue Esta noche, la rumba no se ama Pequeña Esta noche, hay que chile y mamacuana Échate pa'ca Con tu vestido de inapreta, me enseña lo que yo aquí te hará Y róbate la mirada de la gente Con tu vestido de inapreta, me enseña lo que yo aquí te hará Y róbate la mirada de la gente Si tu novio no te llama, no te quedes en la casa Si tu novio no te llama, no te quedes en la casa Hoy no se va a ver Que basta la mamá, se te vino a gozar esta fiesta Hoy no se va a ver Ella quiere vivir la vida mía, pero no vuelve, nice track